pero que por lo menos no había una política de agravar deliberadamente. El peor de los nuestros hubiese hecho esto. La ministra Petovelo no está en discusión para el presidente. La primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. Ella no tenía, aparentemente, por lo que me informó la ministra ayer, la información que le habían brindado sobre este alimento de depósitos, no incluyeron que algunos de ellos tenían vencimiento, como el caso de leche en polvo. Vinimos a hacer un reconocimiento. Todo el planeamiento de detalle y todas las órdenes las está gestionando el Ministerio de Defensa ante el Ministerio de Capital Humano. Mil, este es al hueso, ¿no? Mil millones en contratos irregulares. Este es el centro de la cuestión que debe dilucidar. A pedido, ¿quién es el responsable? Nos preguntábamos ahí. ¿Quién es o son los responsables? Mil millones en contratos irregulares. Ya no es una denuncia periodística, no es una denuncia de opositores, es el propio gobierno. Es el propio gobierno que dice... Me corto este brazo antes de que suba la infección. Dos invitados tenemos hoy, además de Sofi, por supuesto, que es nuestra compañera de este programa. Lilia Lemoyne. Hola, Lilia. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias. Y Jorge Giacove. Jorge, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Con una encuesta que te vi que estabas manejando el suspenso y que el propio presidente de la Nación hoy tomó. Sí. Hoy tomó a propósito de esto. ¿Podemos conectar con el tuit del presidente Millet? ¿Quieren saber por qué la operan a la ministra Petropec, ¿quién está sacando a la luz lo peor de la corrupción política? Robarle el alimento a los segmentos vulnerables del país. Están desesperados y dispuestos a lo que sea con tal de frenarla. Jorge, ¿me hacés la interpretación de esta? Esta es una de las partes de tu encuesta. Claro. Lo que vimos abajo en la nube de palabras es mi encuesta. Lo que está arriba es la interpretación del presidente de mi encuesta. Está bien, está bien. No es mi interpretación. Está bien. Lo que sabemos es que en la nube de palabras de los principales problemas percibidos por la gente, la inflación dominó durante los últimos años muy abiertamente. La inflación y la economía en particular. Y también estaba siempre segundo, tercero, que Pablo, la inseguridad. Los dos han bajado mucho la inflación. Ya fíjate que no domina. La inseguridad prácticamente está desapareciendo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser problemas. No. Creo que porque la opinión pública cree que este gobierno los está tratando. Son dos temas donde están dando la pelea, o por lo menos a la mayor parte de la opinión pública le parece que están dando la pelea. Entonces empiezan a aparecer otros problemas porque sabemos que la demanda humana es absolutamente inagotable siempre. Siempre, siempre, todos los que hemos estado casados lo sabemos perfectamente. Entonces aparece otro que es la corrupción. Y lo que estamos más todavía. Sí, claro. Pusiste el verbo en pasado, por eso te lo digo. Yo quería pasar el aviso que ya no está. No te lo dejo pasar. Y la corrupción entonces queda en primer lugar. Y el presidente lo que interpreta es que la gente le está pidiendo honestidad respecto de su propio gobierno. Este no es un gobierno que esté siendo hoy visto como corrupto. No tiene ese problema ni él ni los ministros. Ahora, hay otra interpretación también que es la siguiente. Este gobierno tiene que entender... Pará, te puedo poner ahí un paréntesis porque este primer concepto, la gente interpreta que este gobierno no es corrupto. Lilia, una primera impresión, visión propia tuya de lo que está pasando con Sandra Petovelo, con el ministerio, con las denuncias. Sí, Pablo. Bueno, primero estamos en política. Nadie dijo que iba a ser fácil y no son todos santos. Así que el que sea responsable de estas irregularidades va a tener que hacerse cargo. Pero lo que quiero destacar es que Grabois aparece como el bueno de la historia diciendo, ni el peor de nosotros hubiera hecho... No, no, bueno. Cuando se detectó el problema, ¿qué se hizo? ¿Se resolvió en cuánto tiempo? Se hace con rapidez, se hace expeditivamente. Se pone a las personas sin intermediarios. Porque la comida que haya para repartir, que no es el 60% de yerba, que tiene cero valor nutricional, que era un tongo. Por eso está siendo denunciada Tolosa Paz por haberla adquirido el 7 de noviembre, día de mi cumpleaños del año pasado. Si estuvieran preocupados por el hambre no comprarían miles de toneladas de yerba, comprarían alimentos. Bueno, antes de que se venzan se van a repartir y se van a hacer sin intermediarios. No van a ser repartidos por punteros o por organizaciones sociales que lo que hacen es vender la comida que debería llegar a las personas más necesitadas. Así que corrupción se entiende. Va a haber todavía... Ahora, hay dos cosas. Sí. Lilia, uno es lo que venimos acá y has escuchado parte de nuestra conversación. Uno es el tema de los alimentos. Sí. Negligencia, impericia, no... Estoy tomando palabras del propio gobierno porque cuando ayer da el comunicado, el ministerio de Petóbelo dice desplazamos a los funcionarios que no supieron detallar el vencimiento de los alimentos y ahora lo vamos a repartir con el ejército. O sea, el problema que hubo con eso, con ese sector, lo detectó y lo blanquea el propio gobierno. Ahí hubo un problema. Ineficiencia, un problema, por supuesto, y se está investigando si hay corrupción o no hay corrupción. No, no, porque después viene el otro problema más grosso. Claro, que lo estoy viendo ahora. O sea, hoy... Ok. O sea, yo vengo... El de las contrataciones. Exactamente. No conozco el detalle porque te digo, hoy estuve en Andes, reunida con gente, con autoridades de comisiones, con... O sea, estamos metidos en un montón de cuestiones que tenemos que resolver, un montón de escándalos y problemas que nos han quedado y que hay que resolver. Y no es solo del gobierno anterior, sino de muchos años en el pasado. ¿Vos la conoces a Leila Yanni? No, la acabo de conocer... Hace ruido, ¿no? ¿No te hace un poquito de ruido? Mirá, no es un puesto electivo. Yo lo que digo es, no la votaron. No. O sea, si ella estaba apoyando a masa... Sí, a la militancia eso le tiene que doler, claramente. A mí, por supuesto, pero... No, más que doler, pará. No, 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 más que doler, no. Es porque goza de una confianza enorme de la propia ministra. Pero si se la ganó, si se la ganó de parte de la ministra debe ser porque es capaz. Que sea, que haya sido kirchnerista hasta hace seis meses no quiere decir que sea un incapaz. No todos los kirchneristas son incapaces, por más que hagamos el chiste de que tienen un problema... Pero ¿sabés qué, Lidia? Con total honestidad y te lo digo con transparencia, lo que se está observando, Nacho, ayúdame, por favor, Sofía, también metete, es que hay topos. Sí. Hay gente, hay gente de los anteriores gobiernos. No estoy acusándola a esta mujer. No, 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 pero por eso te dice... Puede ser una arrepentida, puede tener variación en sus ideas políticas, todo lo que quiera. Empecé diciéndote, por eso empecé diciéndote... El tema es que no tenga... Estamos en política, estamos en político. En política, y yo creo que ella sería muy torpe, si estando en un lugar de privilegio y de confianza, en el que está, traicionar a la confianza de la persona que la puso a encabezar una función tan delicada. Yo confío en que una persona que es designada y no votada, y sobre todo si quisiera tener una carrera política, que eso ya después discutiremos, porque aparte somos un espacio bastante plural, ¿no? Nosotros somos libertarios, no todos somos libertarios, yo siempre lo digo, más tenemos diputados peronistas... Y son pocos y... No, ahí déjame decir algo, Pablo. Yo, más allá de si me puede caer bien, mal o más o menos, Leila, y cómo puede caer en el mundo libertario respecto a su pasado kirchnerista, ha sido el artífice de todas las denuncias contra el kirchnerismo que ha hecho el Ministerio de Capital Humano. Es decir, pretender que Leila Gianni es una topo y alguien que denuncia, si no, ¿para qué denunciaría? No denunciaría, no denunciaría y justamente ocultaría o haría todo lo posible para entorpecer. Eso no quita que no la vimos hacer así, la ve y no quita todo su pasado. Eso es otra cosa. Nos puede chocar a los libertarios, pero otra vez, es una funcionaria, está cumpliendo una función que se le encomendó, lo hace bien, está haciendo lo que se espera de ella, perfecto, es maravilloso. Y si en el futuro quiere acompañar nuestra fila desde un punto de vista liberal, libertario, es maravilloso también. Bueno, alguien la pone como, a ver, alguien, digamos, imaginaba esto, ponelo, ¿es la sucesora de quién? ¿No? ¿De Pablo de la Torre? No, 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 en algún momento se barajó, pero imaginate, lo que me dicen es, tenemos tantas denuncias por delante por hacer, que no puede hacerse cargo una secretaría de la envergadura y de la urgencia de la secretaría, ni eso, y familia, me parece que puede ser una mujer, pero no que esté en el Ministerio. Pero la que está señalándolo a Pablo de la Torre, o al grupo, vos decís que no en la denuncia, pero sí en sus declaraciones. Yo la he escuchado. Sí, sí, la declaración es en Rivadavia, creo que habló, y sí, habló con Johnny, exacto. Y se le preguntó y dijo, sí, dice. Habló de dólares. Habló de dólares. Habló de dólares. Habló de una caja. Sí. Por eso, es grave, ¿no? Es grave que ocurra una cosa así, pero es bueno que se esté denunciando. Te dejo la segunda parte de lo que ibas a decir a la corrupción. Mirá, entonces, Milley interpreta que la opinión pública le está pidiendo absoluta honestidad hacia dentro de la gestión. Ahí está acertado. Ahí está acertado. Si este gobierno en algún momento tiene una foto de Olivos, le va a caer mucho peor a la opinión pública que lo que le cayó al kirchnerista. Hay un sistema de imputaciones cruzadas, Pablo, que es muy interesante. El que apoya a Milley cuando dice una palabra negativa de Cristina dice corrupta. Ahora, el que apoya a Cristina cuando dice una palabra negativa de Milley no dice corrupto, dice loco. ¿Entendés? Las imputaciones son cruzadas y son distintas. Ahora, mi interpretación es esta. Dentro del electorado de Milley no hay una sola promesa respecto de la honestidad, sino que hay dos. Una es, sean los más honestos de la historia, vamos a ver si lo pueden hacer. Y la segunda es que los que nos trajeron hasta acá paguen el patio y vayan presos. Me parece que la opinión pública está diciendo eso, amén de lo que interpreta el presidente. Y eso tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Kirchner. Y eso, Pablo, no va a pasar. Entonces, esa promesa sobre el electorado, que es un poco explícita y que es un poquito implícita, no va a pasar. Era la promesa que también se le pedía a Macri. Era la expectativa y se jugó, digamos. Y no sucedió. Y hubo un sector, hubo un sector del PRO, un sector de Junto por el Cambio, que dijo no, no, no. No, 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 no. Mantengámosla ahí. La polarización. Mantengámosla ahí, que la necesitamos como polarizante. Y acordate que mandar presos, lo voy a decir horriblemente, ¿no? O que vayan presos. Segundas y terceras líneas no calma ese deseo. No. Tiene que ir el nombre y el apellido. Muy bien. Entonces, sobre la honestidad hay dos elementos, no uno solo. Bien. ¿Ok? ¿Me podés dar, a ver, tu encuesta e imágenes? Yo tengo una pregunta para Jorge sobre la encuesta también. Porque veía desempleo. Que no sé si era una palabra que antes estaba... Ahí vamos, ahí vamos. Justo me sorprendió verla. Claro. Si está creciendo el tamaño, por lo menos. La encuesta de Jorge, al menos esta foto de Jorge, porque en algunos casos la imagen del presidente coincide con otras encuestadoras también. Sí. Puntos más, puntos menos. Vamos a imágenes de los políticos. Dale. Poneme la parte esa de imágenes de los políticos y vamos desgranando de a poquito el resto. A ver, el presidente. Imagen positiva, imagen negativa e imagen regular. Pablo Milei midió estable los últimos meses 54 puntos. El mes anterior cayó a 52. Y nosotros dijimos, ¿es una caída significativa? No. ¿Puede estar dentro del margen de error? Sí. ¿Puede ser una variación estadística? Sí. ¿Puede haber empezado el goteo? También. Tenemos que ver al mes que sigue. Y este mes no solo se recuperó, sino que creció mucho. Creció fuera de lo que puede ser explicado por margen de error. Tiene casi 59 puntos de imagen positiva. Y también se recuperó Victoria Villarruel, que se había comido un cachetazo importante tras la discusión por el aumento de sueldos en el Senado. Volvió a recuperar sus puntos. También creciendo mucho Adorni. También creciendo mucho Bullrich. También creciendo mucho el ministro de Economía. Lo de Caputo era un poco más visible, incluso porque en Córdoba, el 25 de mayo, la propia tribuna, en el Luna Park, que vivaran a un ministro que hace un ajuste como este, feroz, no parece Argentina. Es increíble como la opinión pública está haciendo una forma de tremenda. Bueno, pero después poneme esto que muy bien apuntaba Sofi, que a mí también me sorprendió. El tema de los temores. No sé si tenés... Esto es lo de desempleo. Esto es lo que decías Sofi. Yo preguntaba, veo que va creciendo en preocupación el desempleo, que por ahí antes no se veía. Por ahí sí ingresos, pero ¿cómo lo ves? Una vez zanjada la principal preocupación, aparece la que sigue. Y la que sigue es la que viene, Sofi, que es la ola de desempleo. Yo no soy economista, pero los economistas con los que hablo me dicen que estiman que el desempleo va a crecer de 6 a 9. Un punto de desempleo son 200.000 personas, son 600.000 personas, que si lo multiplicás por 3 de una familia tipo, para no hablar de la pobreza, tendrías que multiplicar por 5, estamos hablando de un impacto de padrón electoral similar a los puntos que obtuvo Schiaretti en las generales. Es decir, es un escalón difícil el que viene. Muy bien. Y fíjense, fíjense que una parte del electorado, que es el kirchnerismo, dice que seguramente alguien va a perder el empleo de su familia. Es lógico que lo diga el kirchnerista porque está en una posición pan. Mira esto. ¿Crees que el desempleo puede llegar a impactar sobre vos o alguien de tu familia? Sí, el 33%. Sí, el 33%. Y quizás alguien de mi familia, el 28,9, es una cifra enorme, enorme de la gente que está, porque hay muchas lecturas, preparándose por las dudas, porque eso incide en el consumo. ¿Puedo hacer una consulta? Esta encuesta está basada en personas que están trabajando bajo dependencia, privada, estatal, negocio propio. ¿Se aclara eso en la encuesta? Porque vos fijate que yo creo que la expectativa de alguien que trabaja para el Estado debe ser distinta a la que alguien trabaja por una empresa privada, o que trabaja para una pyme o una monestía nacional, o tiene un negocio propio. Sí, o que trabaja en negro, que es el 50% del empleo, claro. Pero habría que desglosar eso para entender más los temores de la gente. Si trabaja, si es empleado del Estado, puede tener un temor más fundado, porque el que avisa no traiciona. Está como que ya es obvio que el problema es el sector privado. No, es lo que yo... Es que habría que ver esa encuesta. ¿Cómo está nutrida? ¿Cómo se nutrió la encuesta? Es una buena pregunta la deliria. De todas formas, me parece importante, primero, desgranar el 33%. El 33% que dice, alguien va a perder el empleo porque eso es kirchnerismo, están en una situación punk, creen que todo va a salir mal, están arrastrando los pies por la calle, sácalo. El 55% de gente que lo votó a mi ley, una parte está con un nivel de confianza que le lleva a pensar que no está en riesgo. Una parte. Ahora, la otra mitad de lo que tiene hoy de imagen positiva, siente algún nivel de riesgo. Es decir, el temor está activo. Es realismo. La gente que nos votó es realista y entiende la situación del país. Voy a dar ejemplos de hoy. En el programa de Eduardo, creo que en el noticiero fue, o en el del Pelado antes, hacían consultas por el subte. Sí. Y la gente decía, sí, aumenta el subte. Sí, bueno, pero bueno. Pero banco, ya sé. Sí, pero. Sí, pero banco. Sí, pero ya sé. Duele, duele y vos lo estableciste, ¿cuál es el porcentaje de aguante o durante cuánto tiempo aguanta? ¿Tenés esa placa? ¿Dónde está la frontera del dolor tolerable? ¿Dónde está la frontera del dolor tolerable? Ahí va. ¿Dónde está la frontera del dolor tolerable? Porque vos qué estás tratando de detectar allí, ¿hasta cuándo aguanta la gente? Claro. Pablo, siempre que alguien tiene que liderar un proceso, y esto lo tienen muy estudiado muchas ciencias que tienen que producir dolor, la medicina, aquellas ciencias que tratan adicciones, por ejemplo, la gente que lidera un grupo de personas en la guerra, saben que pueden empujar a la gente, más allá de lo que la gente cree que puede, pero no la pueden empujar más allá de la frontera del dolor tolerable. Este es el corazón de lo que se juega en el gobierno de Milley. Entonces, encontramos una parte de vuelta cercana al 32, 33%. A ver, sacame, ahí va. El 30,3% no puede resistir nada. Se parece al núcleo duro, como decimos. Es que su hijo, Pablo, dicen que no resisten nada, no importa. Hay un 15,4% que dice, puedo resistir 6 meses. Espera, déjame leerlo al revés. Bueno, dale. En la otra punta, tenés casi 30, que dice, puedo resistir 4 años. ¿Quiénes son? Son los que votaron a Milley en las PASO y en las generales, 30 puntos. Bien, eso. Son preferentemente menores de 30 años. No pierden la fe. No es una cuestión de fe. Están viendo un retorno en lo que... Está muy bien. Es que estaban recibiendo lo que se les dijo que se iba a hacer. La gente no es que está ya beneficiándose de la macro, que mejora y demás. La gente sabe que... Hoy unos chicos me lo decían en la calle. Lo están recibiendo en hechos. En moral, lo están recibiendo en gestos, en ir contra, en hacer denuncias. Pero todavía no se ve. Pero todavía no se siente. Económicamente no, pero moralmente sí. Y es muy importante. No nos olvidemos de que necesitamos comida, pero necesitamos también que haya justicia. Permitidme este matiz. Una cosa es que la gente sepa y otra cosa es que la gente crea. La gente está creyendo. Sí. Está creyendo que esto puede salir bien, desea que esto salga bien. Y lo está viendo también. Saber y creer son dos cosas bien. Pero también lo ve, porque por ejemplo, nosotros, yo hace unos años veía en los noticieros cómo se entrevistaba a la gente en las manifestaciones y nadie sabía por qué iba. Y la prensa nos mostraba cómo los punteros llevaban a la gente como ganado. Y decían, ¿dónde está el problema? Y hoy es mi despacho el que tiene 20 denuncias contra un puntero político. Entonces, yo misma soy parte de lo que está cambiando y puedo decirte, es efectivo. No hay que creerlo, hay que saberlo. Está pasando. Bueno, yo diciendo ahí y digo lo siguiente. Opera un sesgo mental que está favoreciendo hoy a mi ley y es el siguiente. Si yo te digo, mira, meteme en el partido que yo hago 10 goles, vos me decís, Jorge, vos no podés hacer 10 goles. Pero me dejás entrar, me das la chance y hago el primero. Y vos podés salir de al lado y dices, che, por ahí este pelotudo hace los otros 9. Bueno, mi ley hizo el primer gol. Eso no garantiza que haga los otros 9. Ahora, los que quieren creer, están queriendo creer. Te puedo mostrar, puedo intervenir, esta conversación que me parece fantástica. Intervengo con el gol de mi ley. A ver si es así, Sofi, inflación en baja. Es así para mayo. Hoy termina el...